Música Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Andalera Así es, estamos muy felices de compartir nuevamente con ustedes Esperamos les hayan dado ganas de leer a juguetes Y que hayan dejado de decir huyeron, recuerden que deben usar la palabra hubo Damos las gracias a todos nuestros nuevos seguidores en las redes sociales Si todavía no nos siguen, búsquenos en Instagram como Andaleer En Facebook como AndaleerUFT Y no se olviden de ocupar nuestro hashtag AndaleerUFT Donde podrás repetir los capítulos nuevamente y encontrar material inédito tras de cámara Así es, ahora vamos con la nota del día ¿Qué sorpresa nos traerá esta vez nuestro notario Iván? No lo sé, vamos a ver Bienvenidos chicos, esta es la segunda nota de Andaleer Como bien recordarán, en el capítulo anterior le preguntamos a distintas personas si conocían las obras del autor Alberto Fuguet Aunque como ya sabemos no nos fue tan bien En esta oportunidad es el turno de la talentosa escritora Isabel Allende Así que probaremos suerte al micrófono en mano y ahora por supuesto sin piedad alguna Acompáñenme Hola, estás en directo para Andaleer, ¿podrías decirnos tu nombre? Diego, Thor ¿Conoces algo de Isabel Allende? Eh, no Hola, estás en directo para Andaleer, ¿cuál es tu nombre? Javier Vallejo ¿Podrías contarnos algo acerca de Isabel Allende? Eh, bueno, dentro de lo que sé, una escritora muy... a nivel nacional e internacional ¿Algo más podrías nombrarnos alguna de sus obras? Mmm, no, la verdad es que no sé Muchas gracias Hola, estás en directo para Andaleer, ¿cuál es tu nombre? Hola, Daniela Gallardo Perfecto, ¿conoces algo acerca de Isabel Allende? Sí, sí ¿Podrías nombrarnos alguna de sus obras? Sí, El amante japonés Ya Me gusta mucho la trama, es muy entretenido, interesante ¿Qué rescatas de Isabel Allende? Ella es una autora súper autónoma Autónoma, perfecto, muchas gracias Ya Preocupante situación, es evidente de que necesitamos saber más acerca de nuestros escritores chilenos Así que nos vamos al estudio con Katia Allende, que nos contarán en detalle más información acerca de Isabel Allende Adelante chicas Parece que el nombre de nuestra autora genera bastante confusión entre nuestros compañeros Eso parece, lo bueno es que ahora nos vamos a preocupar de solucionar eso Allende, ¿qué nos puedes contar de Isabel? Isabel Allende, Yona, tiene 74 años Nació en Lima y sus padres son chilenos Por lo que después de un tiempo obtuvo esta nacionalidad Además cuenta con la nacionalidad estadounidense, lugar donde actualmente vive Es una de las más grandes escritoras nacionales Por esto en el 2010 obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Chile Ha escrito más de 20 libros en los que destacan La ciudad de las bestias Inés del alma mía, que es una novela histórica Paula, libro que escribió para su hija mientras esta estaba en coma Uno de los más recientes libros es El Juego de Ripet Con el que obtuvo el Premio Libro de Oro 2014 en Uruguay Coincidentemente este año, el 1 de junio, acaba de publicar su último libro Más allá del invierno Ahora que conocemos un poco más de nuestra escritora Vamos con un fanático para que nos cuente de uno de sus libros El libro La isla abajo del mar de Isabel Allende Relata el contexto que vivieron en el siglo XIX Las personas de color negro La esclavitud y cómo eran vendidas hacia otros En particular en el libro se habla de una niña que se llama Sarité Que es vendida a una femenina de los blancos Este libro, como dije anteriormente, es de Isabel Allende Que tiene una pluma muy romántica y fuerte Con los personajes femeninos Porque siempre los trata de poner De que son seguros de sí mismos Pero nunca deja de lado el romanticismo ¡Qué buen libro! Yo también lo leí ¿En serio bien? ¿Cuántos libros de Isabel Allende has leído? Alrededor de unos 10, pero aún me faltan muchos por leer Cuéntenos también ustedes por Instagram y Facebook Ya estamos casi por terminar este programa ¡Perfecto! Eso significa que llegó la hora de... La palabra de la semana La escogida de este capítulo es HACE Palabra que empleamos de errónea manera Para pedirle a alguien que efectúe una acción La forma correcta de decir es AS Ahora que ya saben, vamos a emplearlo No se les vaya el viaje Con esto damos término a Andaleer Muchas gracias por acompañarnos en este programa Muchas gracias a todos Que tengan una linda semana Y nos vemos el próximo lunes Aquí en un nuevo capítulo de... ¡Andale! ¡Suscríbete al canal!